¡Epa! ¡Este es buena! ¡Tapa el arquero pero sigue en juego! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Mendoza Ahí perdiendo la posición de la pelota Se va a escapar la pelota, le queda el arquero Era buena la intención pero les cortan el balón Se van acercando, vino una oportunidad clara Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Corta bien esa pelota Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Y la defensa termina con el peligro Boca Negra Mendoza Ha perdido la pelota Pazzini Ojo con esto Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Walker Torres Torres Transporta la pelota a zona de ataque Ahí va la pelota y pinta bien No había cabezazo que sorprendiera este arquero La pelota que queda en la defensa Entra corriendo por el lateral TORRES Gol Llega el empate inesperado La verdad no estaba jugando bien pero ha llegado el gol Ahora están empatados ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Aquí puede haber una oportunidad Un disparo muy lejano Y decir que le pegó con la buena Imagínate si le daba con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron los botines No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora Marc Entre zona de peligro Mazzini Prepara el cañonoso Le ha pegado Rill del balón Torres Lo están ganando fácil la pelota Park Entra el jugador Ahí va habilitado para definir Se abre el paso y puede ser una oportunidad Gol Este gol sí que lo han merecido La verdad que manejaron mejor el partido Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Tras intentarlo e intentarlo Mario Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Park Puede llegar el empate Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Le quiere pegar al arco Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Bueno, casi que se mete al arco con todo y pelota Menos mal que estaba la red Porque si no, este sigue hasta la tribuna la meteando Y por ahora el marcador 3 a 1 Walker Se acerca zona de ataque Lo han parado en 5 Gracias a ti No se puede que sea No se puede que sea Y por la vez Y por favor Es que se conoce Esta es la línea de la princesa Que se ha gustado Gracias a ti Y por favor Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Corta bien esa pelota. Muy buena manera de reaccionar. Se acerca y crea peligro. Enorme pelota, se va de recto largo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Brillante cambio de juego. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Desde ahí... ¡Uy! Era complicado. Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Le va a pegar. Boca negra. ¡Esto muchacho se anda en rega! ¡Esto muchacho se anda en rega! ¡Chau! ¡